Hola amigos, quería mostraros este dosificador automático para mascotas, ya sea perros como gatos, de un tamaño medio, pequeño Bueno, vamos a hacer el unboxing, tenemos las instrucciones Aquí tenemos el ca... Y dentro de la caja, como veis, ya no hay nada más Bien, podemos sacar el dosificador de una bolsa de plástico, la que viene Vamos a ir quitando los plásticos, en la parte superior, aquí lleva un pequeño botón, se aprieta, se suelta Vale, y entonces aquí dentro, vamos a encontrar lo que es la bandeja, para ponerla aquí abajo Para que caiga la comida aquí Tenemos, me imagino que será la fuente de alimentación Efectivamente, fuente de alimentación, enchufe inglés, no es español Por lo tanto, me imagino que si no hubiera ningún enchufe... Ah, mira Genial, ¿veis? Tiene también fuente de alimentación española Bueno, ya veis que el sistema es muy sencillo Aquí dentro, como veis, lleva simplemente una tuerca sin fin Que va a ir girando y va a ir dosificando el alimento, ¿vale? Pues nada, vamos a ponerlo en marcha Mostraros que también se puede sacar completamente, esto se puede limpiar Luego también cualquier resto de comida que se acumule aquí en la parte baja La verdad es que la limpieza se puede realizar sin ningún tipo de problemas Vale, vale, cortame la yarda de la tete Vale Lleva, llevo, que se me hace Bueno, en la parte baja, como veis, aquí tenemos un botón on y off Y la entrada de corriente está aquí Y luego otra característica muy, pero que muy interesante Pienso que es una de las características que más me ha gustado Es que si apretamos aquí, como veis, vamos a poder usar tres pilas De las gordas, gordas gordas, de las de toda la vida, las más gordas Para que pueda ser autónomo, ¿vale? A lo mejor lo tenemos, por ejemplo, en una caseta de campo Donde no tenemos electricidad Y tenemos allí, por ejemplo, a nuestro gato, a nuestro perro, lo que sea Pues vamos a poder dejarlo con las pilas Y entonces va a funcionar perfectamente ¿Vale? Y este va a ser el modus operandi del sistema Vamos a activar todas las comidas que queramos Y simplemente él va a funcionar cuando sea el momento, ¿vale? Tenemos también una posibilidad de hacer una grabación con nuestra voz Hola gatito, ven pa' acá Hola gatito, ven pa' acá Bueno, es un poquito gracioso, ¿no? Pero a lo mejor nosotros tenemos una manera especial de llamar a nuestra mascota Y ya habéis visto, simplemente grabamos Y cuando sea el momento, el sistema va a reproducir Bueno, os voy a contar un detalle sobre la programación Como veis, he programado tres comidas ¿Vale? La primera, la segunda y la tercera ¿Vale? La primera va a funcionar a y media ¿Vale? Lo que no vamos a hacer es poner la primera comida La primera comida del día ¿Vale? La primera comida va a ser la primera comida después de la hora que estamos ahora Si ahora, por ejemplo, son las cinco y media Y la primera comida queremos que se sirva a las seis de la tarde Pues la primera comida será la de las seis de la tarde La segunda, pues la de la hora de comer por la noche La tercera, la de la hora de comer por la mañana Y la cuarta, la de la hora de comer por mediodía ¿Vale? Y entonces, él va a estar ahí haciendo ciclo Hasta que nosotros lo detengamos ¿Vale? Pero la primera comida tiene que ser siempre a partir de la hora que estamos ahora Si ponemos la primera comida a las diez de la mañana Si ahora son las cinco, hasta las diez No va a servir la primera comida ¿Vale? Hola, ratito, ven acá Hola, ratito, ven acá Hola, ratito, ven acá ¿Vale? Pues bueno, ya veis como ha funcionado La verdad es que se ha hecho bastante oscuro mientras esperábamos Usted aquí en el patio Pero bueno, la idea ya la habéis escuchado ¿Vale? Ahora, otra cosa que me gustaría mostraros Esta comida es más o menos de un centímetro y medio Es lo máximo que le podemos meter a esta máquina Es para animales pequeños Entonces, pues vamos a usar comida un poquito más pequeña A lo mejor 0,5 centímetros Un centímetro Estos pues están en ese rango, ¿no? Un centímetro y medio como mucho Pues nada, espero que os haya ayudado de alguna manera Al mostraros un poquito cómo funciona Lo fácil que se puede programar Y la verdad es que la he visto un dispositivo estupendo ¿Vale? Tenemos animales Y si estamos fuera de casa durante el día Pues lo dejamos preparado Y nuestros animales van a estar súper bien atendidos Pero nada, espero que os haya ayudado de alguna manera Y hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias!